Ay, no me pases a esta colección ¿Te volviste loco? Claro, pero sé que esa lista hará feliz a algún super villano Y a mí va a volverme rico Así que entrégame la lista y no voy a contravivirte No Rayos ¡Al agua! ¡No, piranhas! ¡No, es más divertido cuando le pasa a otra persona! Está minado ¿Crees que hay oro? ¡Chinga hasta tu madre, cabrón! Manco, como ya hay 17, no tienes nivel No puedo creer que llegué a admirarte Eres tan malo como supervisor A veces Y a veces soy malo por dinero A veces soy bueno por dinero Siempre que me divierta con el dinero Yo pongo las reglas No, ya, valió madre ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Chwayo ¡No, no, 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 no! O... Gracias por ver el video.